Hola que tal les saluda Chaparro Chochenegger y me encuentro aquí en Ecuador comiéndome uno de los platillos típicos que está muy sabroso así como yo, vamos a echarle picante, habanero, poquito porque me enchilo Tabasco Limoncito Acompañado de chifles Esto está muy delicado a ver A ver, esto que es? Yuca Yuca Encebollado El encebollado, es el platillo típico de Ecuador verdad? Está muy bueno No 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 ¡Suscríbete al canal!